Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper súper bien Como pueden ver, el día de hoy estoy súper producida, como que muy maquillada, más de lo normal Y es porque me están haciendo una sesión de fotos, así que aproveché este maquillaje Me están haciendo una sesión de fotos para mi Patreon, son especiales de Navidad Como pueden ver, detrás de mí tengo mi arbolito de Navidad Si no me siguen por Patreon, me pueden seguir por allí y también se pueden unir a mi Patreon De todas maneras, siempre les estoy hablando de eso en mis redes sociales Los links de todo esto están en la descripción de este video Y bueno, hoy les voy a hablar de un tema que ya les he hablado en varias ocasiones Pero que siempre me preguntan, es como que la pregunta más común respecto a mi vida aquí en Argentina Y es las cosas que me gustan de Argentina Pero hoy les voy a hablar como desde otro punto de vista, por así decirlo, con otro enfoque Hoy les voy a hablar de las cosas que me gustan de vivir aquí Muchas personas me preguntan qué cosas me gustan de vivir acá en Argentina Por qué me gusta tanto vivir acá Así que hoy les voy a hablar de este tema Y bueno, sin más que decirles, comencemos Sé que va a sonar súper cliché La gente Sí, este sería como que el número uno Me gusta mucho la gente, la gente aquí Hay mucha diversidad No solamente los argentinos han sido agradables conmigo También venezolanos, paraguayos Aquí es muy posible, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires Que te encuentres con personas de diferentes nacionalidades La riqueza y la variedad cultural que hay acá es increíble Como sabemos, Argentina es un país al que llegaron millones de inmigrantes en su momento Que ayudaron a hacer de este país lo que es hoy en día Así que la diversidad acá es una cosa impresionante Te puedes encontrar personas de todas partes del mundo En especial muchísimas personas Yo diría que la mayoría de los argentinos tienen algún familiar que es italiano o que es español Pero, como digo, te puedes encontrar mexicanos, paraguayos, chilenos, peruanos, uruguayos Y bueno, de todo un poco Esto a mí me encanta Y por supuesto, los argentinos Los argentinos tienen una manera muy particular de ser Son súper apasionados, como les he dicho en anteriores videos Y esta pasión la llevan en todos los sentidos Yo pensaba que era nada más que si con el fútbol, que si con la comida No, esto es con todo Ok, cuando les digo con todo, es con todo La comida Sí La comida acá está particularmente influenciada por Europa Bueno, por la influencia de Europa aquí en Argentina Aquí se desayuna dulce Yo todavía no me acostumbro Pero de vez en cuando es rico Porque siento como que te da ese boost de energía Como que te llena de energía El hecho de desayunar dulce Tiene sentido De hecho, cuando yo vivía en Francia También desayunaba dulce Esto era bastante común allá Y desayunaba muy, muy similar Una costumbre que se me ha pegado Como decimos en Venezuela O he adoptado de aquí a Argentina Es desayunar en pocas cantidades Nosotros en Venezuela solemos desayunar Como que una comida bastante grande Y las personas se quedan sorprendidas Porque nos podemos comer una arepa Una cachapa O algo así que tenga mucho relleno Que sea bastante grande Y aquí en Argentina Las personas más bien, al contrario Suelen desayunar algo bastante ligero Como que andan muy apurados por todas partes Sobre todo aquí en la ciudad Y eso yo lo comprendo muy bien Porque siempre que salgo a la universidad O salgo a hacer algo Salgo particularmente apurada Y suelo desayunar algo pequeño Eso sí lo he adoptado totalmente de acá Porque en Venezuela yo solía comer más en el desayuno Pero ahora como que como menos Y también de vez en cuando Me como mi media luna Aunque me parece como que Dos, tres media lunas Es como mucho para mí a veces Así que me como una sola Eso me gusta Y por supuesto El famosísimo asado ¿Ok? El asado me vuelve loca Creo que ya lo he dicho En múltiples ocasiones Por mi Instagram Y también lo he dicho En varios videos El asado es una locura Le agarré un gusto Particular a la entraña Es como que ¿Cómo yo había pasado 21 años de mi vida Sin comer entraña? Ustedes me pueden explicar Porque en Venezuela Yo realmente no llegué A probar este corte de carne A mí al principio Me sonaba como que Súper loco El hecho de que se llame Entraña Como que entraña A mí me sonaba como A las tripas del animal Como al estómago No sé Pero no es así Es un corte de la vaca Que es divino O sea Tiene un sabor Muy 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 particular De hecho Es de los más costosos Pero vale totalmente La pena También me gusta El bife de chorizo Pero en general La carne aquí Es muy buena El mate Sí Este es uno Que no había mencionado Anteriormente Referente a que me gusta Porque es como que Un gusto adquirido Que tengo El mate Para empezar A mí no me molestó La primera vez que yo lo probé No me molestó Me pareció como un té Pero más fuerte Que un té normal Por así decirlo Es una hierba Básicamente Realmente Lo que se le dice mate Es al envase Por así decirlo Allí igual les voy a poner Una fotito De referencia Para que sepan A qué me refiero Pero la hierba Bueno dependiendo De cuál tomes De cuál pruebas Ella va a tener Un sabor más O menos fuerte A mí la verdad Al principio No me molestó Pero tampoco fue como que Me apasionó Como que Wow La me No pero Recientemente Le ha agarrado Muchísimo El gusto Sobre todo Porque es como Una especie De ritual O sea El mate Usualmente Se comparte Es algo Para compartir Tú estás Haciendo algo Algo Una reunión O lo que sea Y sirves el mate O sebas el mate Para compartirlo Con los demás Lo pasas De persona En persona Hay ciertas cosas Que acá Ya yo les he comentado Que son de mala educación Como por ejemplo Remover el mate O limpiar la bombilla Ese tipo de cosas Como que no se hacen Porque son de mala educación Ese ritual Como que me enamoró Me gustó muchísimo Últimamente Lo hago bastante En casa Como que Tomarse Sebar el mate Tomar mate Todo esto Como que le ha agarrado Mucho el gusto Esta la hierba Taragüí Creo que se pronuncia Taragüí Es la que más Me gusta hasta ahora Pero por ahí Hay algunas que tienen Como que sabor a stevia A miel A frutos del bosque Que son demasiado ricas Ahorita en estos momentos No recuerdo Los nombres de las marcas Pero como que Les agarra el gusto A estas también Que traen como Unos sabores Por así decirlo Un poquito más manipulados No vendría siendo Solamente la hierba Otra cosa que me gusta Es el beso en la mejilla En Venezuela También usualmente Nos despedimos Con un beso en la mejilla Pero acá Como habrán leído En alguna parte Suelen despedirse Con beso en la mejilla Hombres y mujeres No hay distinción de sexo No hay ningún problema Con que un hombre Se despida O salude a otro hombre Con un beso en la mejilla Es de lo más normal Es una costumbre Bastante europea También Y otra cosa Que he notado Es que Se besan en la mejilla Y como que Hasta finalizar El grupo de amigos Si por ejemplo Hay un círculo de amigos Tienes que darle El beso en la mejilla A todos y cada uno De ellos Para saludarlos Y para despedirte Esto me parece Como algo Bastante invasivo Y a lo que No estaba acostumbrada Pero me encanta O sea Es como una costumbre Que tienen acá Y es por supuesto Algo que respeto totalmente Pero también respetaría Si no les Si les parece Como algo extraño A mí en lo particular Me gusta Me parece que es como Una manera De romper el hielo Por ahí que llegue alguien Y bueno O sea Por ejemplo A una universidad A veces llega alguien Con el que no tengo Mucha confianza Se me saluda Con un beso en la mejilla Luego se despide Y es como Con un contacto físico Que rompe el hielo Por así decirlo Luego tenemos una conversación Me preguntan mi nombre Cuántos años tengo Por supuesto Me preguntan De dónde soy Eso sí o sí Siempre lo preguntan Aunque cada vez más Argentinos reconocen La tonada venezolana Y les encanta Entonces ya Cada vez es como Menos común Que pregunten De dónde soy Otra cosa que me gusta Y que compartimos Los venezolanos Con los argentinos Son las puteadas A pesar de que bueno Las groserías Venezolanas y argentinas Son bastante diferentes Pues los venezolanos También somos muy groseros En general Obviamente Muchos venezolanos No lo son Prefieren no decir groserías Como en todos los países Pero en general Los venezolanos Somos muy creativos Con las groserías Y con las puteadas Como le dicen aquí La verdad Es que sí Eso nos parecemos Mucho a los argentinos Ok Los argentinos Como que tienen Una creatividad enorme Para inventar Grosserías Para decir groserías Los venezolanos También Y esto es algo Que me causa Mucha gracia Porque dependiendo Del contexto Por supuesto Es algo que puede llegar A ser bastante gracioso Hay muchas personas Que inventan Unas groserías O simplemente Sacan unas oraciones En la concha De tú Y así O sea Lanzan unas frases Bastante creativas Otra cosa Que me gusta mucho Y que observo Particularmente Aquí en Buenos Aires Es el amor Hacia los animales Aquí tienen un amor Increíble Hacia los animales Hacia los perros Hacia los gatos Hacia todos los animales En general Pero por supuesto Que se nota más Hacia los animales domésticos Porque bueno Son los que más Uno ve por allí Por la calle Pero de verdad Aquí Tienen un amor Loco Hacia los animales Que me encanta Es como que me encanta Es como que me encanta Que los cuiden tanto Que tienen sus propios parques He visto por allí En la calle Que ponen envases de agua O de comida Para que los animalitos Que estén en situación de calle O que simplemente pasen por allí Y tengan sed Puedan alimentarse Puedan hidratarse Eso me encanta La luz de la ciudad Sí Sé que esto suena un poquito extraño Esto no lo había mencionado antes Pero me encanta la luz Que hay aquí en Buenos Aires No sé cómo será En el resto de las ciudades Si ustedes saben Me lo podrían dejar en los comentarios Me encantaría visitarlas todas Pero aquí particularmente La luz del sol Es excelente para tomar fotos Excelente para grabar En general Es como que la ciudad entera Tiene vida Por los ruidos Por esto Por aquello Pero en particular Las luces Son buenísimas Para tomar fotos De hecho Yo tengo una cuenta En Instagram En donde tomo Bueno En donde publico mis fotos Mis fotos de la ciudad La mayoría Las tomo con el celular Cuando ando por allí O sea Es como que ves hacia arriba Y ves un edificio Espectacular Y la luz Aquí ayuda muchísimo Y no me malinterpreten En Venezuela También hay muchos lugares Bonitos para tomar fotos Donde yo vengo Pero la luz Es muy diferente De hecho Tomarte luz Tomarte fotos O tomar fotos Sin sombras Era algo supremamente Complicado En Venezuela Yo recuerdo Que yo sufría muchísimo Para grabar videos Para tomar mis fotos O simplemente Para capturar algún momento Era bastante complicado Las mejores fotos Que salían Eran las de paisajes Pero ahora Que si en la ciudad O en un interior De una casa Esto era súper complicado En cambio Acá la verdad Me parece que la luz Es excelente Si alguno de ustedes Sabe por qué O a qué se debe esto También me lo pueden comentar A pesar de que a veces Bueno A veces la situación Puede ser agobiante Yo sé que la situación Del país Tampoco es la más fácil Del mundo Hay que tratar De buscar siempre Como un lado positivo Tratar de sacar Lo más positivo O sacarle Ustedes saben Exprimir absolutamente Todas las cosas buenas Que tiene Ese lugar donde vives Esa situación En la que estás Siempre vas a encontrar Algo bueno Algo bonito Algo que realmente No te habías dado cuenta Antes Y créanme Se los digo yo Como inmigrante Y sobre todo En esta época En la época de navidad Que es cuando uno Más se da cuenta De este tipo de cosas Yo en Venezuela Había muchas cosas Que no apreciaba Y que ahora Viendo hacia atrás Las aprecio A pesar de Que les he dicho Y de que mantengo Que yo no volvería A Venezuela Hay muchas cosas Que uno aprecia Sobre todo En la época de navidad Sin embargo Bueno Les voy a hablar De este tema En un video En donde les voy A ahondar más En este tema En donde les voy a contar Más de cómo es la navidad En Venezuela Porque es algo muy mágico Es algo muy especial Y es algo que trae Muchos Y revuelve Muchos sentimientos Dentro de mí Porque Cómo decirlo Todos esos recuerdos Y toda esa nostalgia Es algo que uno extraña muchísimo Cuando se va de su país Entonces Como que Mientras esté acá Quiero apreciar Absolutamente Todo Como que Alimentarme De todas las cosas bonitas Que tiene este país Para ofrecerme Y bueno chicos Así finaliza El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Como siempre Dejenme en los comentarios Sus opiniones Y además Recuerden que estoy haciendo Un especial de navidad Así que todavía están a tiempo Para enviarme sus ideas De qué quisieran ver En el canal Quisieran ver un vlog Quisieran verme caminar Por la ciudad Quisieran ver cómo son Las navidades acá Todo Absolutamente Todo lo que les pase Por la mente Referente a la navidad Me lo pueden dejar En los comentarios Recuerden seguirme Por mis redes sociales Los links están En la descripción De este video Y además Suscribirse al canal Es totalmente gratuito Y me ayudarían Un montón Por otra parte También quería comentarles Que tengo la opción De que me sigan O me apoyen Por Patreon Patreon como les dije Es una plataforma Para apoyar creadores De contenido Este mes va a estar Subiendo contenido Demasiado bueno Que va a ser La recompensa Para mis Patreon Y por supuesto Quería agradecerles A mis Patreons Del mes de noviembre Que se lucieron Se lucieron Se lucieron Gracias a ellos Este mes van a mejorar La calidad de las fotos La calidad de los videos Y por supuesto La calidad de las recompensas Que va a estar ofreciendo allí Les quería agradecer A todos y cada uno De ustedes Esta es parte De la recompensa De ustedes Y de verdad Que se merecen Muchísimo más Y bueno chicos Yo soy Vivi Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!